Fumé que te atrapa, todo está a mi favor Serán mis ojos de gata, sé que hay algo que te ata Y quieres hacérmelo Delante de la gente Me pones indecente Lo rico que se siente Que nadie te lo cuente Que ella está mala de verdad, mala de verdad Y a ti te gusta la maldad, se te nota Ay, ella está mala de verdad, mala de verdad Y a ti te gusta la maldad, se te nota Soy mala, mala de verdad Mírame en la cara Si no eres real, mejor que te vayas No podrás quedarte en mi cama Soy mala Así estoy Porque no confío en nadie Si te nota que eres calle Tienes ganas de probarme Quieres quemarme Delante de la gente Me pones indecente Lo rico que se siente Que nadie te lo cuente Que ella está mala de verdad, mala de verdad Y a ti te gusta la maldad, se te nota Ay, ella está mala de verdad Mala de verdad Y a ti te gusta la maldad, se te nota Eres pala, 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 pala Eres pala, 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 pala Eres pala, 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 pala Eres pala, pala, pala Y yo me lo doy bien Te gusta a mí, lo veo rojo como una rosa Y una vez quieres besarme directo a la boca Soy mala, 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 mala Y tú ni soy loca Pero nadie me lo toca Ay, ella está mala de verdad Mala de verdad Y a ti te gusta la maldad, se te nota Ay, ella está mala de verdad Mala de verdad Y a ti te gusta la maldad, se te nota Ay, eres mala, 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 mala Eres mala, 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 malay Eres mala, 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 mala Eres mala, mala, yo malo también Yeah